Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fabiola Rouda y pues ¿dónde es el plan? El plan es conmigo en esta entrevista, porque no se pueden perder mi nuevo disco Un Viaje en Espiral. Dense el chance de viajar musicalmente por cada una de estas canciones. Les mando un beso. Un Viaje en Espiral es mi más reciente disco que se acaba de lanzar, ya está disponible en plataformas digitales. Es un disco que mezcla los géneros del soul, del R&B, el neo-soul con toques psicodélicos como muy Pink Floyd, Led Zeppelin dentro de la música. Bueno, desde pequeña son los géneros que me gustaban cantar, escuchar. Yo no sabía que era soul, de hecho ni hablaba inglés, estaba pequeña, pero eran las voces que a mí me gustaban y que le llamaban a mi oído. Entonces conforme fui creciendo, fui aprendiendo más del género, me gustaba. Y llegó un punto después de que salí de varios concursos en decir, ¿cómo puedo hacer este género en español? Y ahí empezó prueba y error, prueba y error, hasta que salieron cada una de las canciones que formaban mi disco Más Allá en el 2018 y luego este nuevo disco que es Un Viaje en Espiral. Creo que son dos, tres, sí son tres. Creo que siempre sale el sol, volví a mí y que todo esté bien. No lo sé, pero mi disco anterior también tiene siete, de eso me di cuenta hasta que había terminado este. Creo que sentía que era exactamente lo que quería que escucharan, como que si metía más iba a ser ya mucho, como que se saturaba demasiado por toda la mezcolanza de géneros que hay dentro del disco. Este es un disco que todas las canciones van conectadas una con la otra. Cuando ustedes lo escuchen, la primera va conectada con la segunda, la tercera y así se van. Las temáticas de las letras también, los efectos. Oigan el disco con audífonos. Ay, bueno, depende del mood en el que estén, pero tal vez la primera canción que me gustaría que escuchen del disco, empiecen por las siete, que se llama Que todo esté bien. Creo que es la canción que más me identifica como compositora dentro del disco y es Neo Soul total. El Neo Soul es mezcla de jazz con soul, con R&B, con cosas bien psicodélicas, voces así súper locas. Entonces me gustaría que escucharan esa canción. Bueno, se dio la verdad de que cuando decidí empezar a hacer el disco, justo empecé a pasar por muchas cosas personales que sentía que tenía que arreglar, cambiar gente, que ya no tenía que estar en mi energía. Y eso siempre es bien difícil despegarte de las personas o cortar algo. Entonces, como que justo en ese momento que me pasó todas estas cosas, empecé a componer el disco. Entonces, va mucho bajo esa temática, ¿no? De soltar, volver a empezar y reencontrarte. Bueno, sí me encantaría, la verdad, poder estar en una obra de teatro musical. Siempre me ha gustado. Obviamente, en mi país, pues realmente casi no se hace este tipo de obras, pero me encantaría. Quien quita de muy pronto. Pues estaría genial poder hacer algo con Yuridia. Me gusta mucho su voz. Hay muy buenos que han salido de la Academia. Está Samuel también, que me encanta su voz. Adrián Varela. Creo que son muchos con los que se podría hacer algo lindo. Erika, por ejemplo. Bueno, se viene mucha promoción. Voy a estar arriba para abajo. Ahorita aquí en todo México. Luego regreso a Guatemala. Voy a estar por El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá. En julio estoy en Estados Unidos tocando el disco en Los Ángeles y en Houston. Y pues se viene bastante movimiento. Gracias. 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 Gracias.